Hola gente, hoy estamos reaccionando a Adrián Mau y con mi hermana Chimón Ah Y bueno, como ya se acercan las épocas navideñas, traje este video y se llama La Navidad A mi me reventaron un cachepín encima A mi me dieron con una cebollita Lo premié Y en las partes bajas Ok Ah, la Navidad Época de paz, alegría y muchos regalos Pero tú ya estás muy grande para regalos, hijo Oh, es cierto ¿Cuántos años tengo ya? 23 Está viejo Tengo 11 Tienes 12, tienes 12 11 12 11 11 12 11 12 Tengo 11, va, está siendo mi gente Chale, pues sí, estoy viejito Viejo, viejito no, viejote Ya estoy viejito Entonces, voy a tener que comprarme mis propios regalos Con la plata que no tengo Bueno, este video no sé cómo vaya a salir, la verdad Solo sé que hablaremos de la Navidad Así que les contaré unas que otras anécdotas que se me vayan ocurriendo sobre mis Navidades Comencemos Desde que era muy niño siempre he querido que me regalen lo más novedoso del momento A ver, que recibimos la, la, esta Navidad de este año, del año pasado Mira, me dieron mi toquito Un pinche, deja de ser, mira, madre Mete verse el teléfono en la boca, pues Es para que se oyen, después no se oyen Ok, no, este, te doy un solo Me regalaron un termo de Obanai y Tomioka Me regalaron el Aori de Obanai Y un set para hacer pulseritos A mí, me regalaron la Playstation 4 Unas pistolas Y este año voy a pedir para molestar a mi hermana ¡No! Y unas pistolas ¡Qué huevo, María, cómo es tu presente! ¿Qué otra cosa recibí? El Goku Ah, el Goku Y el otro Goku Dos Goku Sí, un Goku de peluche y otro de juguete Y ya lo último fue una borra de Dragon Ball La última consola O el último celular Pero ahora no Actualmente no quiero nada Excepto solo una cosa Así que familia, si llegan a ver este video Y piensan regalarme algo Les digo Yo lo que quiero es real Sería el mejor regalo para mí No se partirían la cabeza en buscar algo que me guste Y todos seríamos felices Y hablando de regalos ¿Aún siguen haciendo el juego del amigo secreto? No Aquí no lo hacemos Nunca lo hicimos Digo por si acaso ya no sea tan popular como en mis tiempos Yo solo lo jugué una vez en navidad con mi familia Y fue divertido Pero hay que aceptar que a veces es muy injusto Por ejemplo que tus regalos sean unos zapatos de marcas y bien chingones Y a cambio te den una tacita Ah, pero eso no es todo Adentro tiene dulces Oh, gracias Y eso sí es que lo llegan a llevar Porque siempre hay una persona que se le olvidó que estaba jugando Oye ¿Traiste tu regalo? Hasta la próxima Ok, no No, es un meme También recuerdo cuando mi hermano menor pedía con locura una Nintendo DS Fue con... La Nintendo DS ahorita está muerta Ya se cerraron los servidores Oh Por favor, papá Yo quiero un Nintendo DS Hijo, pero tú aún eres muy niño para esas cosas Por favor, papá Pero sabes que si te lo compro Debes cuidarlo como oro Rompí récord gente 1536 fotos de Félix Ellos me son quienes Félix Vale onda Lo entiendes, ¿verdad? Sí, papá Te lo prometo que lo cuidaré muchísimo Sí, yo me muero mucho Hijo Ya se le rompió ¿Y tu Nintendo DS? No sé Debe andar por ahí Pero padres Si están viendo esto Y les pasó Saben cuál es la solución, ¿verdad? No comprarles nada por un buen tiempo Para que aprendan A qué malo soy Yo sinceramente Siempre a la misma hora Echan los fuegos artificiales A las 12 De la noche A las 12 de la noche A las 12 No, es que todo el día pasen hechosos como un cohete ¡Tete! Indígena Nunca fui tan fanático de los fuegos artificiales Pero cuando era muy, pero muy niño Sí que me gustaba comprar las cebollitas Bueno, no sé si sepan cuál es En mi país lo llaman así Creo que también le dicen Aquí le llamamos cebollitas también Muchas cosas son Pop, pop, pop Bueno, así sale en la caja En fin Son estas que los tiras en cualquier lado Y explotan Ok, pero tampoco tanto Yo un día dejé una caer como no se explotó Con una candela romana La prendí en fuego Y no explotó No sé qué pasó ahí Papá ya Es más una explosión como Algo así Yo de niño me emocionaba un montón con estas cosas Veía las tiendas vendiendo tantas cajitas de cebollitas Es que las cajas hasta brillaban Parecían cartas originales Algunos tenían hasta dibujitos de Pokémon o de Yu-Gi-Oh Es que son piratas Increíble lo que hacen para querer llamar la atención de los niños Y sí que lo lograron porque a mí me compraron bastantes de esos ¿De qué? Me ponía a explotarlos en todo De las cebollitas Ah De todos lados Vea, chistes En cada esquina de la caja Eh, a final de año, un poquito más antes ¿Por qué me agarraste para que me tiraran las cebollitas? Un poquito antes Te voy a contar otra cosa Y acuérdate, yo no te agarré Sí me agarraste Morita Entonces, mira Tengo un amigo Que es necio Y me estaba tirando unas cebollitas ¿Por qué? Es necio Pobre mi madre que tenía que barrer todo el desastre después A mi papá lo que más le gustaba comprarse Sobre todas las cosas Eran cohetes La mayoría de las navidades Siempre se compraba unos cuantos para la medianoche del 31 Y a veces hasta se pasaba Gastaba demasiado en eso Y era como Oye papá Que eso son solo unos segundos Y ya se va Apenas lo vamos a disfrutar, ¿sabes? Y lo peor de todo Es que se ponía a competir con los cohetes del vecino Mira, el vecino va a lanzar su cohete Necesito uno de esos A continuación les presento una nueva sección que usaré cuando no sepa qué más contarles Preguntas y respuestas Sobre la navidad, ¿ok? Les dije por Instagram que me hicieran sus preguntas Así que comenzamos ¿Cuál fue tu primer regalo? El primer regalo que recuerdo como tal Porque quizás me regalaron algo cuando era bebé o algo así Pero obviamente no lo puedo recordar O quizás desde que estaba en la panza de mi mamá Desde que era un ingeniero En el Baby Shower quizás me trajeron muchos regalos Ok, esa es la respuesta Mi primer regalo fue ropa de bebé Ok, no, pero en serio En serio El primer regalo que recuerdo como tal Fue el Super Nintendo que me lo regaló mi papá En serio Mi primer regalo fue crear una baticueva Si no me equivoco ya se los dije en el video de Juegos de la Infancia Que si no lo han visto vayan a verlo ¿Has tenido buenas notas para que te dieran regalos? No, de hecho normalmente fui de tener notas muy bajas en el colegio Siempre fui bien menso Así que no sigan mi ejemplo chavos Ustedes si estudien bastante, por favor No terminen como yo estudiando diseño gráfico y trabajando en McDonald's Ok, esa es broma, no estudié diseño gráfico Estudié informática Pero eso seguro ya lo saben porque hice un video de la universidad Que si no lo han visto vayan a verlo Y la novia sobrino Frase que todas tus tías te dirán por verte más solo que nunca ¿Qué sad? ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Bueno, no puedo decir que fue el mejor regalo como tal Porque prácticamente todos los regalos que me han dado Me hicieron muy feliz en su momento El regalo, mi regalo favorito hasta ahora Era la novedad del momento Lo deseaba muchísimo y mi papá lo sabía muy bien Lo que pasaba es que en esa época la situación económica de mi papá estaba un poco complicada Yo ya estaba grandecito y lo entendía muy bien No sé, tendría 13, 14 años Estaba totalmente convencido que no me iban a comprar nada Yo lo había aceptado, estaba clarísimo Cuando de repente me llama para darme mi regalo Mi padre se me acerca y me lo da El sentimiento de emoción y de sorpresa que tuve en ese momento fue increíble No me lo podía creer Y recuerdo claramente la cara de mi papá Igual de emocionado de que me gustara su regalo De verdad que debe ser muy bonito ese sentimiento de tener un hijo Que le regales algo que quiera tanto Pero bueno, yo no lo sabré de aquí Yo soy youtuber Callate Yo soy youtuber, así que no voy a tener hijos 20 años ¿A qué hora sacas el pan navideño, guapo? ¿Cómo? ¿Cuál es tu comida favorita de navidad? Wow, a mí me encantaba el clásico panetón Con su chocolate caliente por las mañanas Digo, me encanta ¿Cómo? Ah, estoy olvidada todavía Ah, porque tengo tiempo ya sin probarlo Como sabrán, actualmente vivo en Portugal Y aquí hay otras cosas distintas Como el boludujey O boludumel Y son bien sabrosas, no les voy a mentir Pero la nostalgia le gana cualquier cosa Quiero panetón chingada madre ¿Has tenido, ya sabes qué, en navidad? Ahora que lo dices No, nunca Porque no se debe de hacer La navidad es para pasarla con la familia Y nada más Elimina esas cochinadas de tu mente Hijo del mal ¿Hasta qué edad dejaste de creer en santa? Hasta que andaba buscando a mi papá Para preguntarle algo Y Papá, mi mamá dice que ¿Qué es eso, papá? Todo mi niñez fue un regalo de navidad Ahora que lo pienso No recuerdo algún regalo que me haya disgustado En general siempre me regalaron cosas bonitas Menos mal Pero para decirte una Hubo una vez que mi papá me compró un carro a control remoto Cuando yo ya tenía una edad considerable Me quedé como Oh, qué bonito, papá Justo lo que quería El próximo año me compras el carrito de Hot Wheels, ¿va? ¿Qué te gustaría que te regalaran? Ay, ahora que me acuerdo Esta navidad también recibí una pista de Hot Wheels Dineros Así que háganse miembro, ahora mismo Vamos, vamos ¿Cómo es la navidad en donde vives? Actualmente en donde vivo me gusta mucho el ambiente Todo es muy tranquilo, muy iluminado Te da mucha seguridad ¡A la grande! Quiero salir a caminar por las calles Algo que no me animaba mucho a hacer Desde que viví en Venezuela ¿Cuál es tu canción favorita de navidad? Esta Ya va, siento que le falta algo Ah, ya sé ¿Has colgado el árbol? Porque yo no A ver, es que eso depende mucho también de la familia Como mis padres estuvieron separados Viví una temporada con mi mamá Y otra con mi papá Y así todo el rato Por parte de mi mamá No le interesaba mucho poner algún arbolito Decorar la casa A veces lo hacía, pero muy poco No tenía espíritu navideño En cambio mi papá era todo lo contrario Él sí le gustaba más decorar Poner arbolito en la casa Comprar fuegos artificiales Invitar a la familia a comer Qué raro, ¿no? En vez de ser al revés Pero bueno, respondiendo a la pregunta Yo ahora vivo con mi mamá Pero con las enseñanzas navideñas Que mi papá me inculcó Tampoco pondré arbolito Porque me da hueva ¿Qué piensas hacer en navidad? Estar en la computadora Mientras toda mi familia está conversando afuera Mis primitos correteando Hasta que sean las 11.59 con 45 segundos Salir afuera Empezar la cuenta regresiva 3, 2, 1, 3 Abrazar a mis familiares A desconocidos Ver un rato los fuegos artificiales Terminarme las uvas que me dieron sin darme cuenta Y regresar a mi hábitat natural Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Bueno gente, espero que les haya gustado el video Si quieren vuelvo a reaccionar a Adriano Suscríbanse Bye Mi gata me está mordiendo Por eso estoy hablando así Bye